Ángeles Ángeles cantando están, tan dulcísima canción Las montañas suecutan como fiel contestación Gloria a Dios en lo alto Gloria a Dios en lo alto Los pastores sin cesar sus loores dan a Dios Cuán glorioso es el cantar de su melodiosa voz O venir pronto a Belén para contemplar con fe a Jesús autor del bien al recién nacido rey Gloria a Dios en lo alto Gloria a Dios en lo alto Gloria a Dios en lo alto O venir pronto a Belén para contemplar con fe a Jesús autor del bien al recién nacido rey Gloria a Dios en lo alto 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 Gracias.